¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue la victoria de River en el amistoso 3-1 contra Olimpia de Paraguay en el segundo y último partido de preparación de cara a lo que ya va a ser dentro de una semana la reanudación de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. River enfrentará el próximo domingo a Lanús en el Estadio Monumental por la sexta jornada y por lo menos la gente que presenció el duelo frente al equipo paraguayo en Núñez se dio el lujo de observar un triunfo. Es cierto que el equipo no muestra un fútbol brillante que todavía no da indicios de ser ese conjunto para ser candidato de la Copa Libertadores, pero por lo menos mejoró en relación a lo que fue la actuación que había demostrado el pasado martes cuando igualó 1-1 frente a Millonarios. Debutó a Dan Vareiro, en el segundo tiempo ingresó un rato en Paraguayo, recordemos que hace un par de días firmó su contrato profesional con River y vamos a estar analizando absolutamente todo. Quiénes fueron las figuras de este cotejo, lo bueno, lo malo del partido, quiénes serán los futbolistas a los cuales de Michelis considerar como titulares en la reanudación del campeonato y también vamos a estar hablando de los dos refuerzos que deberían estar firmando sus contratos con el correr de la semana. ¡Empecemos! Voy a comenzar haciendo un breve resumen de los jugadores que actuaron en el partido. De aquellos que iniciaron el cotejo y también de los que ingresaron en la segunda parte. El arquero volvió a ser Jeremías Ledesma, el titular, y en esta oportunidad atajó todo el partido, no como en el cotejo anterior que ingresó Santiago Beltrán en el segundo tiempo. Básicamente el conjunto paraguayo no lo exigió y tuvo más participación con la pelota en los pies que con alguna atajada. La realidad es que no hemos podido todavía ver qué clase de arqueros Ledesma, pero por lo pronto se ve que es un guardameta muy seguro y muy sólido. Santiago Simón fue el lateral derecho ante la lesión de Santana. Habrá que ver quién termina siendo el lateral derecho el día del partido contra Talleres, porque seguramente en alguno de los encuentros que River juega en condición de local en el Monumental, no haya ningún inconveniente que Santiago Simón sea el lateral. Ahora, en el duelo frente al equipo cordobes por Copa Libertadores, y verdaderamente es una preocupación que Santana no esté disponible debido a su esguince de rodilla. En esta oportunidad, Simón aportó soluciones en ofensiva, tanto con pases cortos como con centro, jugador muy vertical, al que se lo vio bastante bien en este partido. Gattoni fue el primer marcador central, volvió a estar a la altura con cruces y despejes, se nota igual que le falta ritmo y velocidad para correr sobre todo a los espacios vacíos, sabiendo que justamente hay muchas chances de que el lateral derecho sea Simón, el primer marcador central deberá estar seguro para poder cubrir su espalda. Pablo Díaz fue el capitán del equipo y nuevamente volvió a estar a la altura de las circunstancias. Es un futbolista que River claramente necesita. Es cierto que para algunos no será el gran central ni el zaguero que debería llevar a cabo el liderato de la defensa en la conquista de la Copa Libertadores, pero como lo he dicho ya en numerosas oportunidades, me parece que antes de que se vaya Pablo Díaz deberían irse algunos otros defensores. El lateral izquierdo fue Enzo Díaz, que atacó poco y no dio quizás demasiadas garantías. A mí me parece que Enzo Díaz es el único jugador que estuvo mejor contra Millonarios que en este duelo contra Olimpia. Aún así está lejos de lo que es su mejor nivel, aquel que se vio en el primer semestre de 2023, pero está jugando un poco mejor de lo que se vio en la primera parte de este año donde su rendimiento fue verdaderamente muy malo. Vamos ahora a hablar con el doble 5. Lo de Rodrigo Villagra me parece que es el punto más preocupante de todos. Es cierto que hoy River por suerte trajo un reemplazante como Felipe Peña Biafore, a quien lo trajeron de nuevo desde Lanús, pero Villagra no termina de afianzarse en ese lugar de mediocampista central. Y a diferencia de lo que había sucedido anteriormente donde no había realizado la pretemporada en enero, en esta oportunidad sí hizo la preparación previa, por lo que esperemos que las próximas semanas sean claves para que el jugador tenga el nivel con el que en su momento River lo fue a buscar proveniente de talleres. Aliendro jugó a su lado y tuvo un buen despliegue y mucho contacto con la pelota. Quizás a la hora de ayudar a Villagra no estuvo tan fino, pero en definitiva termina siendo un buen nivel el de Aliendro, sobre todo porque también es un jugador que debe recuperar, al igual que en su día, su mejor versión. Los mediocampistas ofensivos de los titulares para mí terminaron siendo los dos mejores jugadores del partido. Es cierto que no terminaron siendo los dos futbolistas que hicieron propio el resultado, porque para eso estuvieron Colidio y Solari, pero más tanto uno estuvo atrevido y encarador. Se movió bien entre los defensores y los mediocampistas defensivos de Olimpia y siempre buscó rematar al arco. Está claro que le falta el gol. Y a otro que le falta el gol es a Manuel Lanzini. Se mostró muy mejorado en relación a cómo había jugado el pasado martes ante Millonarios. Sostuvo una energía positiva durante toda la noche. Lamentablemente le sigue faltando convertir. No pudo todavía marcar ni un tanto, ni en partidos oficiales, ni en partidos amistosos desde que regresó a River. Esperemos que pueda sacarse la mufa dentro de poco. Y la pareja de delanteros, aún cometiendo errores, claramente terminó siendo decisiva en el resultado. Por el lado de Solari, estuvo bastante desconectado en el juego, pero gran definición en el 1-0 al palo izquierdo y arriba del arquero, y doblete de asistencias para que Colidio sentenciara la historia. La realidad es que es cierto que Solari es un futbolista que la mayoría de los hinchas cada vez que toma algunas decisiones nos agarramos la cabeza, pero cuando decide bien, generalmente es una oportunidad clara de gol para River. Esperemos que ese 20% que acierta se convierta en un 70-80, porque de esa manera River tendrá más posibilidades de ganar el partido. Y en cuanto a Colidio, arrancó bastante dubitativo, se diluían rápidamente sus ataques, pero se despertó en el complemento, conectó bien en el área chica el 2-0, y después definió con un gran mano a mano el 3-0 final. ¿Quiénes ingresaron en la segunda parte? Sebastián Bocelli, sin mayores sobresaltos, ingresó como defensor central. Felipe Peña Biafore hizo que el equipo se pare unos metros más adelante, me pareció el mejor ingreso de todos, también es cierto, teniendo en cuenta que salió Villagra de bajo nivel. Casco también entró, sin gravitar demasiado, pero tampoco sin cometer errores. Nacho Fernández también pudo jugar algunos minutos, sin destacarse y sin tener fallos. Ramiro Funes Mori, todo lo contrario, entró sobre el final y se equivocó de manera grosera en el gol de Olimpia, porque perdió el banón en la salida y después se terminó haciendo el gol en contra. Adán Barreiro tuvo su debut ingresando en el último tramo, sin ninguna oportunidad destacada. Agustín Ruberto tuvo un cabezazo que se fue por arriba del travesario y no mucho más. Y en cuanto a Franco Carbone y Matías Klaneviter, jugaron escasos minutos como para ser analizados. Y si bien es verdad que no quiero detenerme puntualmente ni en ningún aspecto positivo ni negativo de ningún jugador, no puedo no dejar de decir, como ya lo he hecho en muchas oportunidades, que Franco Mastanturo debe tener más ocasiones para jugar como titular en este River. Es cierto que ahí tiene la puerta un poco más abierta porque el diablito Echeverry está en los Juegos Olímpicos. Lo que espero es que pueda aprovechar su oportunidad. Sé que en definitiva es mucho caerle a un juvenil y decir que estos cuatro próximos partidos de la Liga Profesional tiene que rendir como para no salir nunca. Pero es justamente porque eso es lo que yo quiero y sé que la mayoría de los hinchas de River también queremos eso, que Mastantuno sea titular indiscutible. Obviamente hasta el momento no se ha ganado el hecho justamente de ser titular indiscutible, pero sí sabemos que ha jugado menos minutos de lo que mereciese y también que otros jugaron más minutos de lo que tendrían que haberlo hecho teniendo en cuenta el nivel que aportaron en la primera mitad del año. Sabiendo que Echeverry no va a estar en los próximos partidos, claramente las chances de Mastantuno para jugar van a ser más. Si a eso le sumamos la partida de Sequiel Barco, que si bien es cierto no juega exactamente la misma posición que Mastantuno, es un futbolista ofensivo, y River no tiene tantas variantes como volantes de ataque. Lanzini, Mastantuno y Nacho Fernández. En algún partido puede ser que Demichelis ponga a Simón ahí, pero teniendo en cuenta que seleccionó el lateral derecho, uno cree que Simón va a jugar más como defensor que como mediocampista, por lo menos hasta que Santana esté a disposición. Por lo que en definitiva Mastantuno va a tener más chances de jugar. Y eso verdaderamente es muy positivo. Ahora, ¿qué es lo que sucederá cuando vuelva el Diablito Echeverry? Y dependerá de lo que haga Mastantuno en estos partidos. Por eso quiero que el joven de 16 años rinda con creces en estos próximos cotejos a nivel local que va a tener el más grande. Va a estar jugando de local ante Lanús. Posteriormente va a estar jugando en condición de visitante frente a Godicruz. Después frente a Sarmiento de local. Y luego frente a Unión en Santa Fe. Son cuatro partidos que quizás no son de la máxima exigencia, por eso tampoco hay que crucificarlos si es que no tiene sus mejores niveles. Pero todos sabemos que si tiene un buen rendimiento se puede adueñar definitivamente de la titularidad. Por ahora depende de él. Después esperemos que Demichelis le dé la posibilidad en los cuatro partidos de ser titular. Me parece lo apropiado. Después, si en algún cotejo no está rindiendo, a los 70 minutos, a los 25 del segundo tiempo se lo reemplaza y se pone otro futbolista. Pero que tenga más minutos de lo que deba tener Mastantuno es el único jugador de River hoy por hoy que cuando tiene la pelota hace que el hincha se levante de la silla. Después es cierto que se necesitan también otra clase de jugadores para ganar la Copa Libertadores. No es únicamente necesario un mediocampista ofensivo. Pero por lo pronto no se está hablando de que River traería un jugador en ese sector del campo de juego porque los refuerzos que van a estar llegando posiblemente con el correr de la semana juegan en otro sector de la cancha y Mastantuno es un futbolista que ojalá que pueda en definitiva ganarse la titularidad. Parece que en este mercado de pases no vendrá ninguna oferta superlativa como para que se lo lleven y River va a tener que aprovecharlo. Esperemos y deseo, como hincha, que Demichelis le dé las oportunidades necesarias por lo menos hasta que regrese Echeverry y si cuando regresa el diablito Mastantuno tuvo un buen nivel no va a haber forma de sacarlo del once titular. El problema va a suceder si o Demichelis no le dio los suficientes minutos o si el jugador no terminó rindiendo en estos próximos partidos. Pero confiamos y teniendo en cuenta las virtudes y condiciones que tiene el juvenil que va a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y las incorporaciones que tendrían que estar arribando a River durante el transcurso de esta semana son Valentín Gómez, defensor central zurdo de Vélez y Luciano Rodríguez, atacante uruguayo del Liverpool de ese país. Voy a comenzar hablando del defensor central porque es una negociación que River no está llevando a cabo teniendo en cuenta que lo que está esperando el equipo de Núñez es que se terminen las charlas entre el City Group y el equipo de Liniers como para que finalmente se pueda dar lo que después tendría que suceder con el millonario. ¿Qué quiero decir con esto? El City Group, que es el grupo de empresarios que maneja entre otros clubes del mundo por ejemplo el Manchester City, va a ofertar 10 millones de dólares por Valentín Gómez. Vélez va a aceptar esa oferta y por lo pronto el jugador va a ser comprado por el City Group. Después, el City Group va a ceder a Valentín Gómez por dos años a River. Es cierto que el más grande luego de esas dos temporadas va a perder al futbolista pero durante ese lapso va a poder comprar el 50% de su ficha en 5 millones de dólares. Podrá hacerlo en un solo pago o de manera paulatina es decir, de a poco a medida que vaya pasando el tiempo. Eso se verá seguramente también dependiendo del nivel de Valentín Gómez. ¿Por qué todavía no se cerró esta transferencia? Porque Vélez en este momento está negociando con Banfield la incorporación de Aaron Quirós otro zaguero que en su momento inclusive se habló de que podía llegar a River. Hasta que no se termine de cerrar la transferencia de Quirós Vélez no quiere dejar salir a Valentín Gómez que durante esta última semana estuvo entrenándose apartado dicen en Vélez que esto es porque tuvo una molestia pero la realidad es que el propio jugador sabe perfectamente que está atravesando sus últimos días en el equipo de Liniers. Veremos si puede o no estar a disposición para De Michelis de cara a lo que va a ser el partido del domingo ante Lanús. Yo creo que no y si llega a estar a disposición porque el pase se cerró entre este lunes y martes por ejemplo no lo veo en la proximidad como titular aunque para más adelante seguramente tenga su oportunidad. Y el otro jugador es Luciano Rodríguez quien ya este fin de semana no formó parte del Liverpool de Uruguay en el partido contra Rampla Juniors correspondiente al torneo intermedio de Uruguay y se sabe perfectamente que su salida a River está a la vuelta de la esquina. Luciano Rodríguez iba a irse a jugar al Girona el City Group también había incorporado a este futbolista iba a pagar 12 millones de dólares por el 70% del pase pero finalmente la transferencia se cayó de manera definitiva. Desde ese entonces River volvió a la carga por el jugador. Es cierto que para que Luciano Rodríguez pueda jugar se tiene que dar una circunstancia ya que hoy el club de Núñez tiene ocupado los seis lugares para los futbolistas extranjeros. River tiene tres uruguayos Agustín Santana, Nicolás Fonseca y Sebastián Bocelli y después tiene un chileno Paulo Díaz, un paraguayo Adán Pareiro y un colombiano Miguel Ángel Borja. Es decir, no podría incorporar a otro jugador nacido fuera de la Argentina. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? Durante el final de este mes de julio, Paulo Díaz y Adán Pareiro van a estar obteniendo la doble ciudadanía por lo que no solamente River podría incorporar a Luciano Rodríguez sino que además si quisiese podría traer a otro jugador extranjero. En cuanto a los números todavía no están tan claros porque algunos dicen que van a ser 5 millones de dólares por una parte muy baja de la ficha y otros dicen que van a ser una cifra cercana a 10 millones de dólares por un porcentaje bastante alto, entre el 70 y el 80% del pase. Cuando se terminen de decir al 100% los números voy a dar esa información, por ahora no quiero decir cosas al azar pero lo más seguro es que Luciano Rodríguez también sea refuerzo de River. Claramente este amistoso ha dado más cosas positivas en comparación a lo que había sido el partido del martes pasado ante Millonarios hay algunos jugadores que empiezan a consolidarse obviamente el regreso de Paulo Díaz en la defensa es algo que no se puede obviar porque es un jugador elemental y es el único futbolista hoy por hoy de los 4 defensores que se puede decir que al 100% va a ser titular en la serie de contratalleres después el lateral derecho al no estar Santana está en duda quién va a ser al acompañante de Paulo Díaz hoy parecería ser Gattoni pero yo lo quiero poner en duda y el lateral izquierdo también en duda debido al bajo nivel de Enzo Díaz después hubo otros niveles interesantes Lanzini jugó bien, más tanto uno jugó bien los delanteros aportaron su cota goleadora que me parece que esto es algo que no deja de ser importante sobre todo ante la ausencia de Borja veremos qué es lo que sucederá durante esta semana con la llegada de refuerzos y vuelvo a repetir lo que mencioné durante el vídeo espero que durante estos próximos partidos correspondientes a la Liga Profesional Demichelis le dé a más tanto uno los minutos que necesita para ganarse definitivamente la titularidad gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!